Mi corazón crece Mi mente explota en Metropolis En la imitación, la grabación de mi visión Es el momento de mi vida y seré Sé la forma en que mi corazón puede crecer Ningún compromiso, ninguna confesión En este oscuro Disney, invisible interior Mi corazón crece De forma salvaje Oh yes, mi corazón crece Sobre un universo interior Ahora todo está esperándome Sé que yo al fin lo puedo ver y comprender Es el momento de mi vida y seré Sé la forma en que mi corazón puede crecer Ningún compromiso, ninguna confesión En este oscuro Disney Invisible interior Mi corazón crece Mi corazón crece De forma salvaje Oh yeah Mi corazón crece Sobre un universo interior Sobre un universo interior Oh yeah No lo puedo crecer Un universo interior Seigue el universo Sí Sí Así No lo puedo ver Gracias.